Si en la noche per me, lunas de la que, E mi risquiora la vida, Per la eternidad, E mi guida, Nell'immensità, Que non mi lascia mai. Lo morto del misterio, Lo morto del misterio, Lo morto del misterio, De felicidad, Lo morto del misterio, Lo morto del misterio, E mi guida, Sempre libera, Morre, Que intorno a noi via, Una favore, Nostro amore, Cuida non sarà, En infinito, Per la eternidad, No morto del misterio, Lo morto del misterio, Lo morto del misterio, De felicidad, Que sonro, Que sonro, De la eternidad, De la eternidad, Su madre, De la eternidad, No morto del misterio, 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 Do Pascal, No morto del misterio, Un routing Energy et Scunda, E15-10 Gracias.